¿Cuál sería la recomendación de la autoridad de la Guardia Nacional? La Guardia Nacional nos ayuda mucho en reforzar la estrategia de seguridad, pero nadie dice un secreto que tenemos un déficit de elementos de policías, tanto municipales como de la Fuerza Central de Seguridad Ciudadana. Y la Guardia Nacional, cuando hay algún incidente por parte de algunos de sus elementos, no hay impunidad. Ellos mismos promueven que se haga justicia. Y han colaborado con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado y de la Fiscalía General de la República en todos los casos. Incluso ya la fiscal les dará información sobre otro caso en el cual ya se encuentran detenidos elementos de Guardia Nacional. Los familiares también comentan que se protegen a estos elementos, que es por ahí el que no puede venir. Quiero decirles que no se está protegiendo absolutamente nadie, que yo he sido muy clara, incluso en la mesa de seguridad que tuvimos el día jueves, aquí está el alcalde que no me va a dejar mentir, hice un puntual señalamiento en relación a algunos hechos que se habían derivado por algunos elementos y ellos mismos lo reconocen. No por unos cuantos vamos a manchar el prescrito de una institución tan noble como es la Guardia Nacional que tiene el cariño y el respaldo de todos los ciudadanos. Sí se han presentado algunos casos que lamenta, pero quiero garantizarles que se va a aplicar e impartir justicia. Manuel. Guardia Nacional, quisiéramos saber qué es lo que conoce, qué se ha comentado, qué se está haciendo también con la embajada por consulados de Colombia. Sí, efectivamente, bueno, fue un tema, se me informó cuando ocurrieron los hechos, hoy en durante la mesa de seguridad se abordó esta situación. En la Guardia Nacional tomó la decisión de, evidentemente, hacer una investigación. La Fiscalía General del Estado está haciendo también su propia investigación y la Fiscalía General de la República por los delitos federales que pudieran haber presentado durante este enfrentamiento. Estamos hablando, entiendo, según los primeros informes, de polleros y, evidentemente, también migrantes que, lamentablemente, bueno, estuvieron involucrados en este muy lamentable enfrentamiento. ¿Qué fue lo que pasó y en qué condiciones están los hechos? Mira, no hay mucha información. Lo que sabemos es que se trataron de dar a la... se pusieron nerviosos al ver la presencia de Guardia Nacional. Esto fue lo que alertó nuestros elementos de Guardia Nacional y lo que originó posteriormente a un enfrentamiento. Entonces, estos dos milagres que, lamentablemente, estos fallecieron, pudieron haber sido víctimas del trato de... Todo eso se está investigando. Por eso está, tanto la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado y, evidentemente, también la justicia militar, están todos de manera coordinada atendiendo estos hechos, por si se presentan hechos del fuero federal, hechos del fuero estatal y también las responsabilidades que puedan tener los elementos de Guardia Nacional. Solo confirmando los datos.